Una amarga noticia para el fútbol colombiano se confirmó con el último parte médico del exfutbolista Freddy Rincón, quien sufrió un accidente de tránsito en la madrugada del día lunes mientras se transportaba en una camioneta con otras dos personas. El coloso de Buenaventura como se le conocía cariñosamente, para tristeza de toda Colombia, falleció el miércoles 13 de abril. La gran conmoción que generó su partida no solo a nivel nacional sino también internacional ha despertado en las nuevas generaciones un sentimiento de curiosidad sobre la trayectoria de este gran jugador. ¿Dónde debutó? ¿Cuántos títulos ganó? ¿De qué equipo era hincha? ¿Por qué le decían el coloso? ¿Qué récords y hazañas consiguió a lo largo de su carrera? ¿Cuántos goles hizo? ¿Qué dificultades le tocó enfrentar en los equipos por los cuales pasó? Y la más importante, ¿por qué es tan importante en la historia de la selección Colombia? Si quieres conocer todas y cada una de las respuestas a estas preguntas, quédate a ver este video. Freddy Eusebio Rincón Valencia nació el 14 de agosto de 1966 en el puerto de Buenaventura, tierra pobre en infraestructura y desarrollo pero rica en talento deportivo y cultural. Sus primeros acercamientos al fútbol fueron en el club Atlético Buenaventura, un equipo amateur de su pueblo natal, en donde fue un jugador muy destacado siendo el referente del equipo. Gracias a sus buenas actuaciones a principios del año de 1986, un accionista de Independiente Santa Fe lo vio y lo llevó de inmediato para que hiciera parte de las inferiores del equipo albirrojo. En ese mismo 1986 llega a la ciudad de Bogotá y se une de inmediato al equipo juvenil de Santa Fe, que, como era costumbre en aquellas épocas, jugaba un torneo de reserva a la par del campeonato colombiano. Casi siempre los partidos de las inferiores se jugaban unas horas antes del partido del equipo profesional. Jorge Luis Pinto, entrenador de Santa Fe en aquella época, no dudó en las capacidades de este gran jugador que se destacaba en casi todos los partidos de las inferiores, por lo cual decidió en tiempo récord pasarlo al primer equipo. Pero el técnico que a mí me marcó siempre fue el profesor Pinto porque fue el técnico que en el momento que yo necesité creyó en mí y me dio la oportunidad de jugar al fútbol profesional. Su humildad siempre lo caracterizó, amaba el fútbol y el fútbol a su vez empezaba a mostrarle que ese amor era recíproco. Su debut en el fútbol profesional lo hace ese mismo año contra el Junior de Barranquilla en la ciudad de Bogotá. En aquel partido deja con la boca abierta a todos al marcar doblete en la victoria del equipo cardenal por 3-1. En ese preciso momento, Colombia supo que había nacido una nueva promesa. En Santa Fe disputó los campeonatos colombianos entre el 86 y el 89, jugó 127 partidos y marcó 29 goles. Estuvo muy cerca de quedar campeón con el equipo cardenal tanto en el campeonato del 87 con Jorge Luis Pinto a la cabeza como en el campeonato del 88 con Diego Edison Umaña. Pero afortunadamente no se fue con las manos vacías y comandó el equipo que logró quedar campeón de la Copa Colombia de 1989. A la par de su paso en Santa Fe empezó a ser parte de las categorías inferiores de la selección Colombia y poco a poco se empezó a ganar su puesto en el equipo de mayores. A finales de 1989 América de Cali se fijó en una de las figuras más importantes del fútbol colombiano. El equipo escarlata bajó una negociación recordada como una de las desmanteladas más grandes que le ha hecho un equipo a otro. En el profesionalismo se terminó llevando no solo a Freddy Rincón, sino también a Wilmer Cabrera, el Checho Angulo y un tiempo después a Jorge Valvis y Eduardo Niño. A día de hoy pocos entienden qué pasó y cómo fue posible semejante negociación sin ningún tipo de oposición de las directivas cardenales, aunque teniendo en cuenta la situación del país en aquel momento hay algunas teorías. En América sabían que Rincón sería una leyenda. El equipo del Dr. Ochoa Uribe logró de la mano de Freddy Rincón ganar los títulos de liga de 1990 y 1992. Jugó 190 partidos y marcó 53 goles. Fue el equipo donde más partidos disputó y más goles marcó. Con este buen presente en el fútbol colombiano fue indiscutible titular de la selección Colombia tanto en el Mundial de Italia 90 como en las Copas Américas de Chile 91 y Ecuador 93. Haciendo un pequeño paréntesis, si te preguntas de qué equipo era hincha Freddy Rincón, la respuesta no es muy clara. Para muchos Freddy era hincha del Deportivo Cali por imposición de su padre y porque en varias ocasiones se le pudo ver muy feliz cantando y bailando temas que identifican a los hinchas verdes. Pero el mismo jugador en una entrevista aseguró que, aunque le hizo mucha fuerza al equipo azucarero en su juventud, jamás llegó a sentir ese amor de hincha y que luego, gracias a su paso por el América de Cali, ese sentimiento desapareció. Pero a su vez, cuando la gente le insinuaba entonces que era hincha del América de Cali, él prefería no responder y omitir la pregunta. ¿De quién es hincha Freddy Rincón? Si esta la mano nos puede recordar. No, yo fui, la verdad, la verdad, yo tenía una oposición de mi papá, ¿no? Del Cali, pero después que yo vengo en el América, al Cali lo borré el mapa. A mí la verdad, yo a mí me vengo en el Cali por imposición de mi papá, pero yo al Cali nunca le tuve ese amor como para decir, hoy muero de amores por el Cali. ¿Y se termina? Freddy, escucha el América. Estos primeros años de la década del 90 no solo lo marcaron a él, sino que nos dejó el que para muchos es el gol más gritado en la historia del fútbol colombiano. Luego de ganarle a Emiratos Árabes y perder con Yugoslavia, el 19 de junio de 1990 Colombia se enfrentaba contra Alemania en un partido en el cual sí o sí el equipo tricolor tenía que sumar puntos para clasificar como mejor tercero a los octavos de final. Con el punto que Colombia estaba consiguiendo hasta el minuto 89, se estaba clasificando a la siguiente ronda, pero en una jugada por zona izquierda, Libarsky marca el 1-0 a favor del equipo teutón. Mientras todo un país sentía la impotencia al ver como su vuelta a los mundiales luego de 28 años finalizaba igual que la del 62, en el último instante del partido apareció la magia. Si Freddy se hubiera retirado luego de ese partido estoy seguro que el país ya lo tendría por siempre en su pensamiento, pero para él solo era el inicio. Luis Alberto, el bendito fajardo, compañero de él en la selección Colombia, explicó en una reciente entrevista por qué desde ese día lo empezaron a llamar el coloso de Buenaventura. Según señaló el bendito, se referían a él como el coloso porque era un hombre al que tocaba mirar hacia arriba por su gran estatura. Para la gente que no lo sepa, coloso en latín significa estatua de gran dimensión. Su futuro en el fútbol internacional estaba asegurado, pero mientras eso pasaba, Rincón fue pieza clave del cuarto lugar de la Copa América del 91 y aún más determinante en el tercer lugar conseguido en la Copa América de 1993. Fue parte del once ideal de ambas copas y en las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 94 marcó un total de 5 goles, 1 a Paraguay, 2 a Perú y 2 a Argentina. ¡Fuerte Colombia! ¡Y 33 millones de corazones comienzan a faltar! ¡En este momento! ¡Con la selección nacional! ¡Fuerte Colombia! ¡Fuerte al cuadro colombiano! ¡Argentina! ¡Vamos! 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 El domingo 5 de septiembre de 1993, Colombia llegaba a la última fecha del cuadrangular con 8 puntos y Argentina con 7 puntos. En esa época solo clasificaba el primero del grupo. Por su parte, el segundo iría a jugar el repechaje. A pesar del gran momento de Colombia que no había perdido ningún partido hasta el momento, el Estadio Monumental de Buenos Aires siempre había sido una plaza invencible para la selección tricolor. Pero ese día, ese glorioso día, la historia cambiaría. ¡Fuerte Colombia! Freddy abriría la cuenta con un gol al minuto 41 del primer tiempo que dejó frío a los más de 70.000 espectadores argentinos que para el segundo tiempo pensaban que Colombia se metería atrás a defender ese 1-0. Pero muy por el contrario, el equipo de Maturana tenía otros planes para aquella noche. Faustino, apenas arrancando el segundo tiempo, marcó el segundo gol. ¡Sí, sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! Freddy continuaría con una jornada mágica y marcaría al minuto 72 el tercer gol de la noche. Como dato curioso con este resultado parcial de 3 a 0, la selección de Paraguay que jugaba también su último partido al mismo tiempo contra Perú en Lima, en dado caso de ganarle el partido al equipo Inca, habría clasificado al repechaje y habría eliminado a Argentina. Un resultado que antes de iniciar el partido parecía imposible, pero que cuando los paraguayos se enteraron de la semejante goleada que le estaba metiendo Colombia a Argentina, se pusieron las pilas para ganarle a Perú y clasificar al Mundial, pero lastimosamente no les alcanzó. Dos minutos después llegaría el cuarto, una genialidad del Tino Esprilla. Y para finalizar, una noche mágica, la joya a la corona. Ese partido sería tan determinante en la carrera de Freddy Rincón que el Palmeiras de Brasil y el Napoli de Italia se mostraron muy interesados en el coloso de Buenaventura, tanto así que firmaron un acuerdo en 1994 en el cual Freddy pasaría un semestre a Palmeiras y a mitad de año pasaría al fútbol italiano. En Palmeiras estuvo apenas 6 meses pero deslumbró con su magia. En 28 partidos marcó 12 goles y no conforme con eso ganó el campeonato paulista y el campeonato brasileño. Ese mismo año como parte de su acuerdo llega el Napoli, el mismo equipo donde años atrás Diego Armando Maradona había dejado el nombre de los latinos muy en alto. A pesar de la presión que ejercían tanto los medios italianos como los colombianos sobre el volante bonaverense, Freddy jugaría 38 partidos de los cuales solo en 3 entró de cambio, casi siempre fue titular y de paso marcó 7 goles. Un rendimiento muy bueno que contrastó con lo que pasaba al mismo tiempo en el Mundial de Estados Unidos 94, mundial en el cual Freddy y en general la Selección Colombia no pudieron desplegar todo su talento. A pesar de aquel fracaso nacional del cual hay tantas cosas que contar que podríamos sacar un video aparte, el rendimiento individual de Freddy seguía llamando la atención de todo el mundo. Pero lo que nadie se imaginaba pasó en 1995. Jorge Valdano, entrenador argentino que en ese entonces estaba a cargo del Real Madrid, le pidió a la directiva del Club Blanco hacer lo posible para contratar a este jugador. Algo de lo cual no estuvieron muy de acuerdo que digamos, pero al final el trato por más de 3 millones de dólares se concretó y Freddy llegaría a sus ya 29 años a la cúspide de su carrera, el Real Madrid. Con esto Freddy rompería 3 récords en la historia del fútbol colombiano. Fue el primer colombiano en jugar en el Real Madrid, fue el primer colombiano en jugar en la Champions League y de paso fue el fichaje más costoso hasta ese momento de un jugador colombiano. El coloso de Buenaventura llegó a lo más alto que cualquier otro jugador en este país había llegado antes y si las expectativas en el Palmeiras o en el Napoli eran altas, ya te podrás imaginar lo que el mundo, no solamente Colombia, el planeta entero esperaba de Freddy Rincón en el equipo español. Pero lastimosamente su paso por el Real Madrid no dejó mucho que resaltar. Jugó 21 partidos en la temporada 95-96, 14 de ellos en Liga, 4 en Champions, 2 en Supercopa y 1 en la Copa del Rey, realizó una asistencia pero no marcó ningún gol, algo que decepcionó a más de uno. Pero aquí es donde nos damos cuenta que los factores socioculturales de un país también pueden verse reflejados en el rendimiento de un jugador. Y es que muy por el contrario a lo que esperaba Valdano, Freddy nunca pudo adaptarse correctamente al fútbol español y el hincha español nunca pudo adaptarse a tener en sus filas a un jugador de color. El racismo que vivió Freddy Rincón en el Real Madrid para muchos fue parte fundamental para que el volante colombiano no pudiera mostrarle a todos los madrileños de lo que era capaz. Para completar, luego de la salida de Jorge Valdano del equipo, si ya de por sí no lo querían las directivas y no lo quería la hinchada, llegó un entrenador que tampoco lo tenía en sus afectos. Estamos hablando de Arsenio Iglesias. Con este entrenador español, Freddy no volvió a saber lo que era jugar un partido, por lo cual tomó la mejor decisión, salir del Real Madrid para volver al fútbol brasileño. Sí, algo que no suena a una decisión inteligente, pero cuando conoces todo el contexto seguramente lo entenderás. Su carrera todavía no había terminado, a pesar de que Madrid fue una batalla perdida, no fue la guerra y el coloso todavía tenía mucho que darle al fútbol sudamericano. En 1996 regresa al Palmeiras de Brasil, equipo en el cual juega apenas 6 meses, lo mismo que la vez pasada, es titular en 17 partidos y marca 7 goles. A la par en la selección Colombia, Freddy seguía brillando. Comandaría al seleccionado patrio nuevamente a un tercer lugar de una Copa América, en este caso la Copa del 95, quedaría en el top 3 de goleadores de aquel certamen y durante esos años le marcaría goles a Grecia, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos. En las eliminatorias de la Copa del Mundo de Francia 1998, seguía siendo parte fundamental y aportaba tanto con pases como con goles. En 1997 una nueva luz aparece en su vida. Con ya 31 años, un equipo en el cual muchos extranjeros llegan, pero muy pocos se mantienen, Freddy logró hacer historia. El Corinthians de Brasil lo contrata con el fin de ganar el campeonato brasileño y el campeonato paulista, campeonatos que le habían sido esquivos por un par de años. Freddy no solo jugó 158 partidos, sino que marcó una cantidad de goles aún sin confirmar. Algunos historiadores aseguran que fueron solo 11, como otros en Brasil aseguran que fueron más de 30. Pero independientemente de cuántos goles hayan sido, lo importante es que estos goles llegaron en momentos importantes de los campeonatos. Tanto así que Freddy logró el objetivo por el cual lo habían llevado. Junto al Corinthians logró quedar campeón no solo de uno, sino de dos campeonatos brasileños y de paso de un campeonato paulista. En Corinthians, Freddy rompe otros dos récords. Se convierte en el primer colombiano capitán de un equipo brasileño, algo que muy pocas veces pasa, casi que podríamos contar con los dedos de una sola mano. Las veces en las cuales los equipos paulistas le han dado la capitanía, no solo a un jugador colombiano, de por sí a un jugador extranjero. Es una situación que solo pasa en casos específicos y Freddy fue uno de ellos. Y el segundo récord que consiguió con el Corinthians fue convertirse en el primer colombiano en quedar campeón del Mundial de Clubes en el año 2000. Torneo en el cual Freddy se pudo quitar la espinita y en la fase de grupos de aquel campeonato logró eliminar a nada más y nada menos que su ex equipo, el Real Madrid. Para que vean la magnitud de Freddy en Brasil, fue tanto el fervor de aquel país que Freddy en aquella primera etapa con el Corinthians estuvo cerca de ser nacionalizado por interés de la selección de Brasil, la cual consideraba que el coloso de Buenaventura encajaba perfecto en el estilo de juego que ellos practicaban. Afortunadamente para los colombianos esa propuesta se quedó en veremos. Para 1998, en medio de su buen rendimiento, es llamado nuevamente a disputar el que sería su último Mundial de Fútbol. Bajo el mando de Hernán Darío, el Bolillo Gómez, Colombia llegaría a su tercer partido de la fase de grupos para disputarse la clasificación a los octavos de final contra uno de los favoritos, Inglaterra, equipo que demostró por qué era favorito y lapidó las esperanzas colombianas con un 2-0 apenas en el primer tiempo. Freddy siguió un par de años más en el fútbol brasileño, pasó por equipos como el Santos en el cual jugó 39 partidos y marcó 6 goles, o Cruzeiro en el cual disputó 21 partidos y marcó un gol. Pero a pesar de ser muy querido en tierras brasileñas, la hinchada que más lo había acogido y más lo había respetado había sido la del Corinthians, por lo cual para el año 2004 con casi 40 años, el equipo del pueblo como se le conoce al Corinthians volvió a contratarlo nuevamente, solo para jugar un par de partidos y despedirse con un par de goles que lo dejaron por siempre en la memoria de los hinchas del Corinthians. Sumando los 86 partidos que jugó con la selección y los 17 goles que anotó con la camiseta tricolor, Freddy Eusebio Rincón a lo largo de 20 años tuvo una trayectoria envidiable, jugó más de 759 partidos y anotó más de 150 goles, ganó títulos con Santa Fe, América, Palmeiras, Corinthians, jugó 3 Copas América, 3 Copas del Mundo, fue el primer colombiano en llegar al Real Madrid, el primer colombiano en la Champions, el fichaje más costoso de su época, el primer colombiano capitán de un equipo brasileño y para colocar la cereza en el pastel, el primer colombiano campeón de un mundial de clubes. En palabras textuales del director de la clínica Imbanaco, el doctor Laureano Quintero, la mejor manera de honrar a tan gran jugador es enalteciendo todos y cada uno de sus logros en vida para que cada día más personas conozcan y entiendan el significado de Freddy Eusebio Rincón Valencia, el coloso de Buenaventura, uno de los jugadores más grandes en la historia del fútbol colombiano. Rincón Valencia, el fútbol colombiano. Rincón Valencia, el fútbol colombiano.